El boom inmobiliario en Trujillo no se detiene, por ello cada vez más familias logran el sueño de la casa propia. La inmobiliaria Estreto nos presenta su nuevo condominio Los Poetas, ubicado en la urbanización Razuri, un moderno proyecto que consta de 106 casas desde 101 a 125 metros cuadrados y 33 departamentos que van desde los 60 a los 123 metros cuadrados. Nosotros vinimos hace ya dos años, construimos este condominio que cuenta con cinco torres de siete pisos cada una, con dos ascensores de última tecnología, tenemos casas y departamentos, pero es un nuevo diseño, son casas en lugar de que sean horizontales, son casas hacia arriba, casas verticales, tenemos de tres pisos y de cuatro pisos. Y tenemos también departamentos de un piso y departamentos dúplex también, todas tienen tres baños, todas tienen tres dormitorios. Los promotores del condominio destacan que la seguridad en este lugar está garantizada por un sistema de vigilancia interno y externo, además de otros beneficios con áreas comunes para sus propietarios. Contamos con todo un sistema integrado de seguridad, contamos con 14 cámaras para que le dé la seguridad interna y externa al condominio. Tenemos estacionamiento subterráneo y bastantes áreas comunes. El condominio Los Poetas se encuentra en el programa habitacional del Fondo Mi Vivienda y podrá ser financiado con el banco a elección del cliente. Los precios varían desde 180 mil a 218 mil soles. Se paras con 1.500 soles, esa es la separación y la derecho a elegir ya la casa y el precio acordado. Si en caso el banco no le llega a dar el préstamo al cliente, nosotros le devolvemos su separación. Entonces el riesgo es cero. Trabajamos con todos los bancos, ya tenemos 80% del condominio vendido. Entonces buscamos vender este 20% que queda para ya salir a otros proyectos siempre acá en la ciudad de Trujillo.